Sí, han sido unas semanas difíciles para los fans de Shogun, pero gracias a eso el señor Toranaga ha logrado su objetivo de convertirse finalmente en el gobernante de todo Japón. Pero ¿a qué costo? Perdió un hijo, un hermano traidor, a un amigo de toda la vida y por si fuera poco a Mariko, quien junto con el engine fueron sus caballos vencedores. A este ritmo pareciera que Toranaga gobernará un cementerio, pero la guerra aún está lejos de terminar. El episodio 10 da finalmente conclusión a todo lo construido hasta este momento, revelando de una vez por todas el destino del Japón feudal. Así que acompáñame a desvelar todo lo que pasó al final y tratemos de profundizar en su significado. Por supuesto, habrá spoilers. Cuando comienza Shogun, Lord Yoshi Toranaga afirma que no buscaba ganar poder. Por supuesto, estaba mintiendo, pero como todo gran líder, sabe que es más importante ganarse el respeto que gobernar con miedo. El objetivo de Toranaga a lo largo de la serie es poner a su familia en el poder para las generaciones venideras. ¿Y lo logra? Pues todo parece indicar que sí. Al final cabe preguntarse cuántas vidas se podrían haber salvado si todo el mundo lo hubiera reconocido desde el principio. La última muerte fue la de Lady Mariko, lo que ha dejado a todos aturdidos. Blackthorn está abrumado por la pérdida. Jabu, parcialmente sordo e incluso más excéntrico que antes, se siente culpable. Incluso Lady Oshiba insiste en que Mariko reciba un entierro cristiano adecuado. A pesar de que Ishido sugiere que su linaje contaminado no merece ningún servicio en absoluto. Él naturalmente está utilizando el ataque shinobi como excusa para justificar una guerra abierta contra Toranaga. Solo él afirma sería lo suficientemente astuto y deshonroso como para haber organizado tal asesinato. Nadie en el consejo le cree, pero poco pueden hacer. La guerra es inevitable, dice Ishido al consejo de regentes, y se hace eco de un sentimiento que ha sido obvio desde el comienzo de la temporada. La guerra es inevitable. Incluso la tierra misma retumba de la anticipación. Después de aceptar decapitar a Mariko y finalmente tener otra noche de pasión con ella, Blackthorn ha pasado por un momento difícil, y es por eso que su muerte lo hace caer en espiral. Lo que es peor para él es que, al igual que en el libro, su barco se quema, dejándolo varado en Japón. Al final del episodio se revela que el propio Toranaga ordenó quemar el barco de Blackthorn para mantenerlo en Japón y conservar sus servicios contra Ishido. Esta es solo una faceta del largo y calculado juego de Toranaga que incluía enviar a Mariko a Osaka en lo que sabía sería una misión suicida. No es cierto. Diles que no es cierto. Una vez más, según el libro, el plan de Toranaga siempre fue convertirse en Shogun. Todo lo que ha hecho ha sido un movimiento calculado para tomar el poder, y al final de la temporada, depondrá a Ishido en la batalla de Sikihara. Esto, si estás atento, convierte absolutamente a Toranaga en el villano aquí. Ha manipulado a todos y sacrificado a varios de sus seres queridos y asesores de confianza para sus propios fines. Es un personaje brillante y su inevitable victoria solo lo hace aún más. Por supuesto, otro punto interesante del final es Yabushige. La traición de Yabushige queda expuesta y Toranaga le ordena que cometa Seppuku. Y no solo eso, Toranaga se convierte en su segundo. Si bien no es un personaje brillante como Toranaga, Yabushige ha sido fascinante. Sus acciones en el penúltimo episodio se basaron principalmente en el miedo, de la derrota de Toranaga y de lo que podría ser de él si eso sucediera. Eligió la autoconservación en una cultura de autosacrificio. Desafortunadamente respaldó al tipo equivocado. Sin duda ver las ramificaciones de sus acciones no le sentará bien a Yabushige. Y su inevitable muerte es una agradable devolución de llamada a aquellos momentos iniciales cuando prefería quitarse la vida antes que ahogarse. ¿Qué fue lo que terminó haciendo? Al final vemos como Toranaga ordena quemar el barco de Lanjin manteniéndolo en Japón. ¿Por qué lo hizo? Bueno, esto básicamente es porque la relación entre Lanjin y Toranaga evolucionó hacia una especie de amistad, a pesar de que él reconoció el peligro que representaba para todo el imperio japonés si alguna vez se le permitía a Lanjin un barco bajo su mando. Toranaga quería mantenerlo cerca debido a su inteligencia y habilidades. Otra razón por la que quemó el barco fue para protegerlo de los católicos. Sabían que sin un barco, Lanjin era bastante incapaz de detener su comercio y detener el barco negro y todas sus riquezas. Mientras Lanjin estuviera confinado en tierra firme, no podría hacerles daño. Habían intentado matarlo muchas veces y fracasaron. Una vez que Toranaga quemó su barco y lo eliminó como amenaza, ya no había razón para seguir intentando matarlo. Y a ver, entiendo que puedes estar algo ansioso luego de no haber visto esa gran guerra que se nos venía prometiendo casi desde el principio. Esa famosa batalla llamada Sekigahara. Y tampoco vemos a Toranaga como un shogun en todo el sentido de la palabra. Pero de eso se trata la serie. No es una serie de batallas ni hipopeyas de ese estilo. Es una serie histórico-cultural. Es como Perros de Reserva. No ves El Atraco porque no es una película de atracos. El Atraco no es el punto. Es una película sobre criminales profesionales y el código penal. Las novelas asiáticas de James Clavel tienen un alto contenido de orientalismo, exotismo. Muestran cuán diferentes eran la cultura y la época. Eso es lo que vende en general. No necesitamos a Sekigahara ni tener una escena larga en la que Toranaga sea designado formalmente como shogun para lograr ese sentimiento. Es un epílogo claro. Pero si la historia fuera sobre la guerra, el protagonista debería ser Toranaga, o uno de sus principales lugartenientes. El hecho de que sea el extranjero Blackthorn es una gran señal sobre el tipo de historia que se cuenta aquí. Específicamente la historia que se cuenta aquí es como Blackthorn como un forastero en Japón. Como todo le parece extraño, como va a alterar el equilibrio y como va a encajar. Al final todos sus compañeros extranjeros están muertos. Mariko está muerta. Los portugueses están a punto de ser expulsados. En todo caso, Toranaga necesitará desesperadamente un aliado local. Y él podría desempeñar un papel decisivo en sus planes y el proceso. También obtener una nueva perspectiva de la vida. No cambias tanto el entorno como el entorno te cambia a ti. Esa es la historia que se cuenta aquí. Y no vemos a Sekigahara, una ceremonia de Shogun, porque ya llegamos al final orgánico de la historia específica. Y esto queda más que claro en la conversación que tiene Toranaga y Yabu antes de morir. Después de decirle finalmente a Omi que lo ve como el hijo que nunca tuvo, Yabu se sienta junto a Toranaga en lo alto de un acantilado y escucha su confesión. Fue él quien quemó el barco de Blackthorn. Fue Toranaga quien aprobó el trato de Mariko con la iglesia para perdonarle la vida a Blackthorn. Y fue finalmente Toranaga quien envió a Mariko a Osaka sabiendo que su sacrificio inspiraría a Lady Oshiba a volverse contra Ishido. A través de un mensaje secreto, Oshiba le ha prometido a Toranaga que mantendrá al ejército del heredero fuera de la próxima batalla de Sekigahara. Ishido no tendrá pancartas ni apoyo oficial. El conserjo de regente se volverá contra él antes de que desenvaine una sola espada y Toranaga asumirá el poder. Tal como siempre quiso. Yabu Shige está horrorizado ante la revelación de que en el fondo, Toranaga es tan discretamente ambicioso como cualquiera. Siempre quiso el puesto de Shogun y manipuló a todos para conseguirlo. Los dos hombres sonrían mientras Toranaga le corta la cabeza. El episodio 10 de Shogun termina con un par de escenas bastante poderosas. En la primera vemos a Blackthorn llevar a Fujimar adentro con las cenizas de su esposo y su hijo. Animándola a enviarlas a las profundidades en un gesto de que ambos sigan adelante pero permitiéndoles vivir juntos para siempre en las profundidades. Blackthorn hace lo mismo con el rosario de Mariko. Es una escena tranquila pero una de las mejores de la temporada. Esto y ver a Buntaro arrodillarse y tomar una cuerda al mismo simbolizando que Blackthorn ahora es uno de ellos es simplemente magnífico. Si te quedaste picado y quieres saber si habrá una temporada 2 o no, no, no parece ser el caso. Tal como están las cosas parece poco probable que una temporada 2 de la serie vea la luz. Ya que originalmente se imaginó como una miniserie de una temporada. La historia original de Shogun como se cuenta en la novela de James Clavel de 1975 fue concebida como un solo libro. Por lo que si la serie de FX siguiera adelante tendría que hacerlo con una historia original no adaptada de ningún material original. Y ya sabemos que eso nunca termina bien. Además no tendría mucho sentido. La serie ha sido perfecta de pies a cabeza. Los creadores están muy contentos con lo que lograron tal cual lo planearon. Pero independientemente de eso, si bien FX no tiene planeado hacer una temporada 2, hay otras opciones disponibles. El estudio podría explorar otras obras originales del mismo Clavel, como lo pueden ser la saga asiática la cual consta de 6 libros. Obviamente estos 6 tomos son secuelas en el sentido más amplio. Si bien algunos personajes aparecen o al menos tienen nombres similares, sus respectivas narrativas son en gran medida independientes. En cambio los volúmenes de la serie están más vinculados por su premisa básica compartida de las experiencias de los europeos en Asia. Dicho esto, Gaijin se acerca más a servir como una secuela de Shogun, ya que presenta a los descendientes de algunos de los personajes principales de este libro. Pero dudo realmente que suceda. Al final del día, algo no siempre es bueno solo porque dura, ¿verdad? Pero cuéntame qué te pareció el final de Shogun. Te dejó impactado, ¿verdad? A mí también. Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de Shogun y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.